Hablamos de un incendio que se registró este fin de semana en el sector del Rosedal, del Parque de la Independencia. Está en pleno Parque Independencia, este lugar es una parte del Obrador donde al parecer vivían dos familias que habrían discutido antes de comenzado el incendio. Bomberos actuaron rápidamente, sofocaron las llamas, creen que podría haber sido intencional. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, apagaron el fuego antes de que el daño fuera mayor. Se quemaron dos garitas y algunas medias sombras en un área que se encuentra apallada y en obra, una obra que estaría paralizada en realidad. Está situada alrededor de la histórica fuente de los españoles que no se vio afectada afortunadamente. De acuerdo a versiones de vecinos, en el Obrador actualmente viven dos grupos usurpando el lugar que habrían tenido diferencias y en el marco de ese conflicto se habría iniciado el incendio.